... ...ponemos punto y final... ...a este Larus Poker Series Megastag... ...del Gran Casino de Aranjuez... ...y estamos con el ganador... ...campeón de esta etapa primera del 2017... ...allegábamos con él porque acabó el Sheep Leader... ...y hoy, bueno, pues ha llevado... ...casi todas las fichas... ...casi, casi todas las fichas... ...enhorabuena David Rodríguez, Mano Santa... ...sí... ...ya nos explicarás por qué... ...ah, es muy sencillo... ...Mano Santa llevo toda la vida jugando a baloncesto... ...de hecho en mi equipo baloncesto... ...tenemos el nombre de Mano Santa... ...en honor a Óscar Amíbe Cerra... ...y venía de lujo para un nick como de póker... ...entonces es el nick que uso en las salas online... ...pues nada, aquí lo tenemos... ...se al final, la mesa final... ...cómo ha transcurrido, cuéntanos... ...porque bueno, al final sabemos... ...hay que decirlo, ha habido pacto previo con... ...por ICM, con Nicolai y Nicolai F... ...que ahora lo traeremos... ...pues a que hemos querido sacar aquí al campeón primero... ...¿qué tal, cómo ha ido la mesa?... ...pues la mesa final la verdad que muy tranquila... ...ha sido una mesa en que la agresividad... ...ya ha sido la nota predominante... ...y la verdad que no ha habido que hacer... ...sacar mucho el pico y la pala... ...ha sido jugando bastante estándar... ...y hasta poco a poco ha venido a caer las eliminaciones... ...hasta llegar a cinco... ...la cosa ha ido más o menos lenta... ...pero justo ha sido después de la cena... ...que se ha precipitado todo rapidísimamente... ...nos comentabais que ha habido una mano típica de chino ¿no?... ...ha habido sí, la última mano... ...cuando ya solo quedábamos tres... ...pues bueno, abre botón Nico... ...yo defiendo grande Olín... ...la pequeña Olín... ...Olín nueve millones... ...Olín nueve millones, sí... ...sí tenía nueve millones y medio casi... ...Olín... ...el otro jugador Olín también... ...que Jotas da más ases... ...y no se han reventado los ases... ...que es lo bueno... ...que era los ases los tenía Nico... ...y ahí es donde se ha emparejado un poco el... ...ya el exam ¿no?... ...porque Jotas fuera... ...sí, sí... ...los ases no han aguantado... ...y ya está... ...se ha eliminado el otro chico... ...que ha hecho un gran torneo... ...y ya está... ...y de aquí ahora nos vemos... ...como sabéis... ...él tiene su asiento... ...en el Sit and Go... ...de la Master Final del CNP... ...esperemos que tenga suerte también... ...y podamos verte... ...ganando esa plaza garantizada... ...bueno hay dos plazas garantizadas... ...para jugar todo el circuito del próximo año... ...así que ahí... ...hay que ir a por ese asiento ¿no?... ...claro ya de momento hemos dado el primer pasito... ...para volver a entrar al Team Pro... ...así que bueno... ...vamos a ver lo que depara el año... ...y Aranjuez te llevas dos tréboles... ...sí, sí, efectivamente... ...te llevas dos tréboles... ...porque además... ...aparte de este que este es el de aquí... ...le hemos cambiado a David del suyo... ...porque el año pasado... ...él ganó la etapa en Valencia... ...todavía tenemos el trébola anterior... ...que además vino medio equivocado... ...y le hemos entregado el bueno... ...bueno, ese es un gran detalle... ...por vuestra parte... ...que bueno, que lo agradezco... ...si este es más bonito... ...así que dos tréboles ahora en la vitrina... ...por lo dicho, enhorabuena... ...y nada, nos seguiremos viendo... ...como dijimos ayer... ...en Valencia si todo va bien ¿no?... ...efectivamente... ...pues vamos a hablar ahora con el segundo... ...don Nicolai Nicolá F... ...caballero, puede usted pasar por favor... ...acompañe aquí a... ...buenas noches... ...primero se lo da el ganador... ...enhorabuena... ...un placer compartir la mesa contigo... ...igualmente... ...y ojalá... ...tengamos otras mesas finales juntos... ...voy a contar una cosa... ...voy a contar una cosa... ...of the record... ...estábamos comiendo hoy... ...en la mesa aquí en un restaurante muy cercano... ...en la casita de la abuela... ...y le decía Nicolai... ...lo va a ganar David... ...digo, pero esto huele a que tú vas a hacer ese zap con él... ...estaba ya todo pensado... ...David me estaba... ...no, David me estaba preguntando todo el rato... ...porque yo le he dicho... ...mira, hay una persona que me ha insinuado... ...que tú vas a ser el ganador... ...y me pregunta todo el rato... ...¿quién es? ...que les digo, mira, cuando acabe el torneo... ...te les digo, mira, pues ha sido Jaime... ...ha sido Jaime... ...ha ser la confianza... ...no, pero es verdad, es verdad... ...es que lo hablamos al mediodía... ...en la comida... ...y lo comunicamos... ...y además... ...me proponía jugar gensap contigo... ...pero bueno... ...en un momento dado... ...ya tenemos invitados aquí... ...yo me decanté un poco más por... ...por... ...hay que decirlo... ...hay que decirlo... ...que el dueño y el propietario... ...de la casita de la abuela... ...ha venido a comer con los camareros... ...lo tenemos ahí abandonado... ...pero bueno, ha sido... ...qué tal, bueno... ...cuéntanos tú un poquito la mesa... ...aparte de que tenías en el momento correcto, ¿no? ...lo que ha dicho... ...no, no, no... ...bueno, ya estaba bien, ya... ...yo iba segundo en fichas... ...David estaba jugando sus manos... ...muy sólidamente... ...intentando jugar... ...con buenas cartas... ...y con faroles con posición... ...o sea, lo ha hecho perfectamente... ...o sea que... ...es merecido campeón, nada más... ...es lo que quiero decir... ...yo, mira... ...ya... ...la mano de los ases me sitúa... ...en hands up con él... ...con lo cual, igual de puntos... ...y emparejados, ¿no? ...emparejados en puntos, me refiero... ...pero no entiendo de emparejados... ...emparejados que tenía el mismo stack... ...a ver, te lo voy a decir en búrgaro... ...emparejados... ...emparejados... ...ah, vale, vale... ...sí, pues casi, casi igual de puntos... ...pero bueno, él tiene un poco más... ...y ya está... ...pues lo dicho, aquí está... ...los campeón y subcampeón... ...pactaron por ICM al final... ...enhorabuena a los dos... ...y ponemos punto y final aquí... ...nos vemos en Gibraltar... ...2 al 5 de febrero... ...Laruz Poker Serie Piekastak... ...en el Zumbor, el casino... ...hotel, barco... ...hay que ir sí o sí... ...allí nos vemos... ...esto es Laruz Poker... ...de jugadores... ...para jugadores... ...para jugadores... ...para jugadores... ...a la verdad... ...el вот sí... Gracias por ver el video.